hola qué tal cómo están bienvenidos al orden capacitaciones soy el profesor sergio vaso bertrán y en esta oportunidad te traigo un ejercicio sobre diseño de gráficos este tema está dentro del curso de excel básico en esta hoja puedes ver la muestra del gráfico que vamos a diseñar como ves es un gráfico que contiene dos series de columnas la primera columna es la de los montos de venta de enero a junio y detrás de esta columna que es la columna roja está una columna celeste que indica la meta a la que se debió llegar en cada uno de los meses además he hallado acá el porcentaje de cumplimiento en cada uno y aquí los he puesto como etiquetas de datos vamos a ver de qué manera podemos poner una columna detrás de otra dentro del gráfico y también vamos a ver de qué manera podemos poner etiquetas de datos partiendo de información que se encuentra dentro de el cuadro este archivo que voy a desarrollar lo tienes listo para descarga el enlace se encuentra en la parte de la descripción del vídeo bien lo primero que vamos a hacer aquí es hallar el porcentaje de cumplimiento para esto hacemos una división igual las ventas entre la meta enter te va a botar este número en decimales hacer la serie y aquí vamos a ponerle el formato de porcentaje y le agregamos dos decimales muy bien ya tenemos el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los meses ahora vamos a generar el gráfico no vamos aquí a insertar vamos a generarlo como gráfico de columnas agrupada en 2d bien inicialmente nuestro gráfico va a lucir de esta manera voy a reducirlo un poco para tener espacio para ver también la tabla el título es ventas primer semestre 2022 voy a ponerlo selecciono y pongo en negrita el texto luego podemos ver acá que está sacando de las tres series yo no quiero el porcentaje de cumplimiento como una serie más dentro del gráfico vamos a filtrar nos vamos aquí al botón de filtro y le decimos que desactive el porcentaje de cumplimiento ese dato no es una serie sino es un dato que no va a servir para poner las etiquetas de datos le damos a aplicar y ya está ahora vamos a aumentar el ancho de las columnas para esto hacemos doble clic en cualquiera de las columnas y aquí donde dice ancho de rango vamos a reducirlo a 14 por ciento enter y ahí ya se engrosan las columnas ahora vamos a poner una columna delante de la otra para esto nos vamos a la barra de diseño de gráfico y nos vamos aquí a la opción de cambiar tipo de gráfico vamos a decirle que vamos a trabajar con un gráfico combinado y aquí el truco está en poner como eje secundario alguna de las dos series cuál de ellas y yo pongo por ejemplo las ventas como eje secundario estas se van a poner por delante de la meta le damos a aceptar y ya está ahora vamos a indicar que este eje le doy doble clic para que aparezca la columna de formato quiero que vaya desde 1000 hasta 15.000 y que avance de 2000 en 2000 está perfecto de 1000 a 15.000 con el eje secundario que es el que está a la derecha voy a hacer exactamente lo mismo selecciono le digo que va desde 1000 y va hasta 15.000 es necesario que los dos estén iguales para que las columnas tengan sentido bien ahora vamos a quitarle un poco de grosor a las columnas azules que son las columnas de las ventas seleccionamos y aquí vamos a indicar que esto tiene un ancho de rango de 100% enter y ahí está ahora vamos con la parte de diseño de colores lo que he hecho acá es poner como relleno de las columnas de ventas el color rojo me voy aquí a formato relleno de forma y le digo que quiero que tenga el color rojo a las de venta le he puesto un color celeste puede ser cualquier tono de celeste claro puede ser este y como contorno de forma le he puesto el color negro le he puesto también un grosor de un punto y además he cambiado las rayas le he puesto estos guiones o estos puntos cualquiera cualquiera funciona de la misma manera bien acá eliminamos la leyenda seleccionamos simplemente y presionamos la tecla suprimir para que se vaya la leyenda y vamos a poner ahora las etiquetas de datos de las ventas seleccionamos cualquiera de las columnas rojas se seleccionan todas y aquí vamos al signo más y le decimos que queremos poner las etiquetas de datos pero en la base interior luego seleccionamos cualquiera de ellas nos vamos al panel de formatos que ya está abierto y aquí nos vamos a la opción de tamaño y propiedades y le decimos que la dirección del texto queremos que sea girar texto 270 y aquí ya podemos darle formato a los números nos vamos a inicio ponemos los números en negrita en color blanco ahora como ponemos estos porcentajes aquí como porcentaje de cumplimiento seleccionamos cualquiera de las columnas de meta que seleccionan todas y aquí damos clic al signo más y luego nos vamos a etiquetas de datos esta vez vamos a ponerlas en el extremo externo pero vamos a decirle a través del panel de formatos que contenido queremos que tenga seleccionamos primero cualquiera de las etiquetas nos vamos aquí a opciones de etiqueta y le decimos que queremos poner un valor de las celdas aquí primera opción y acá nos va a preguntar cuál es el rango de celdas que contiene los valores que quieres incluir le digo que es este es el rango son los porcentajes aceptar y aquí debemos desactivar el valor también desactiva las líneas guía porque no nos van a servir y dejamos así las etiquetas ya con los porcentajes que representa cada una de las ventas de cada mes sobre la meta para que quede exactamente igual al modelo nos falta quitar las líneas de cuadrícula del fondo seleccionamos cualquiera de ellas y también suprimir para que se vaya como ves es un procedimiento bastante simple bastante sencillo y puedes obtener un gráfico como este que tiene un aspecto pues muy original muy fuera de lo común si te gustó este vídeo como siempre te pido que por favor me dejes un like que lo compartas en tus redes sociales entre amigos compañeros de trabajo si aún no te has suscrito al canal de la larga en capacitaciones dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todas nuestras transmisiones y en todos los vídeos que hagamos y por supuesto déjame un comentario diciéndome qué te pareció este modelo de gráfico sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima